El Super Nuevo El Super Nuevo En el blog, 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 en el blog Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q Entra suave, entra suave, entra suave, 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 porque solamente yo me sé la clave, mami, tu teléfono coge memoria 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 Mamis, tu teléfono coge memoria Eeeh, coge memoria ¿Quién dale la tamba para yo meterle...? ¿Quiénes, na? Pa' yo meterle charta Este es el remiso oficial de Coge Memoria, el Super Nuevo, junto al mayor clásico de los clásicos. El mayor clásico de los clásicos, ahora venimos con Rango, eh. Llegó el actor de película, mam. Gran velero récord, Cable My Studio, J. Joel, Zosobrita Music, Albert Luis La Merma, Mario Kadhafi. Mi Angie, el clan de los DJs, DJ Robert, DJ Tejado. Premio oficial con el Super Nuevo.